Sí, primero darle gracias a Dios por una oportunidad más. Pienso que soy un joven que trae mucha gana, mucho deseo de querer triunfar y pues esta etapa me ha abierto las puertas y hay que trabajar de la manera más profesional para poder ver el buen ritmo que traiga. ¿Ya es un hecho que estás en el equipo? Sí, sí, soy yo el Cico, mi representante, el día de ayer y pues nada más queda trabajar para este torneo. Es una vinculación de un año, estoy a préstamo aún de comunicaciones y pues esperando a seguir en el buen ritmo que traía. Sí, pues pienso que el plantel me ha agrupado ahí muy bien, pienso que es un gran equipo, hay muchos jugadores de experiencia, muy buenas personas y pues nada más queda venir a sumar. Sí, sí, como todo jugador pienso en el campeonato, pienso que esta etapa se quedó ahí a solo la clasificación de la final, pero bueno, son cosas del fútbol, pienso que ahora es el turno en este torneo de que esta etapa aquí de campeón y pues venimos a aportar para conseguirlo. ¿Cómo te caracterizas dentro del campo? Soy un delantero, pues pienso que potente, rápido, asistidor y muchas veces soy el que cierra la pinza, podría ser también goleador y yo me tengo mucha confianza para poder viajar este torneo. ¿Qué es lo que te ha platicado el técnico Ramiro Cepeda hasta el momento? No, no, que me vaya acoplando a la cancha, pues es una cancha difícil, pero pienso que ya con los entrenamientos durante esta pretemporada, pues me voy a acostumbrar muchísimo más a cancha sintética y he ya tenido la experiencia y es solo de agarrarme. Muchas gracias. Lo agradezco.